ALIANZA DEL PACÍFICO ALIANZA DEL PACÍFICO Es un bloque comercial auspiciado por Estados Unidos de Norte América para debilitar a Luna Sur. La Alianza del Pacífico fue fundada el 28 de abril de 2011 por cuatro países de América, Chile, Colombia, Perú y México. Su objetivo es convertirse en el bloque comercial más grande y ambicioso de Latinoamérica. El bloque comercial busca la integración de los cuatro países para obtener facilidades en los mercados asiáticos. Los cuatro países representan el 50% del comercio de la región y poseen 215 millones de habitantes. La zona de comercio será similar a la Unión Europea, a la que se unirán Canadá, Panamá y Costa Rica. Negocios de la Alianza del Pacífico ProChile, ProExport, ProMéxico y ProPerú.